Música Bienvenidos a mi programa Karina en Casa, soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de TV de Cacto Media de la Universidad Católica. Recuerden, podemos cambiar nuestras vidas, podemos transformarlas, podemos hacer de nuestras vidas un pedacito de cielo si en casa somos más amorosos con nuestra familia, somos más respetuosos, más tolerantes. También cuando tenemos un problema es necesario buscar ayuda terapéutica porque solos no podemos, no podemos solucionar los problemas de la misma manera que siempre lo hacemos porque el resultado va a ser siempre el mismo. Por eso necesitamos el apoyo, el acompañamiento de un experto, de un profesional. Acostúmbrese a buscar ayuda para usted, para sus hijos. Si tiene problemas con su pareja, busca ayuda, no de la amiga, no de la vecina, de un profesional. Si tiene problemas con sus hijos porque no le hablan, porque están en la calle, no le hacen caso y la casa es un caos, usted no sabe comunicarse con ellos, también necesita buscar ayuda. Usted no lo va a poder resolver. Eso ya se le escapó de las manos y necesita de un profesional. Llámeme, soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y seguro que le voy a dar unas recomendaciones o estrategias o nuevas tácticas conductuales, cognitivas para poder mejorar las relaciones familiares. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Ya estuvimos hablando en un programa atrás con nuestra invitada Marcela Benavides. Ella es ingeniera en marketing y ventas y Marcela también tiene varias especializaciones como coach, trainer, en fitness, en nutrición, abarcando la parte emocional y mental. Hoy la invitamos porque queremos que nos acompañe en este proceso postparto en la parte de nutrición. Ya en un primer programa nos enseñó a hacer varios ejercicios que las mujeres pueden hacer en casa de forma tranquila y feliz para comenzarse a renovar. ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué es lo que debemos hacer para que nuestro cuerpo se recupere? Y también para saber que lo estamos haciendo bien, que estamos comiendo bien. Así que ya la tengo aquí al lado mío, Marcela. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto, un placer por este espacio que le brindan a las mujeres para mejorar de forma integral de adentro hacia afuera. La parte de alimentación arrancó muy similar, de hecho, a una evaluación, como esta etapa cero que les hablaba en la entrevista anterior. Y es que evalúo primero qué estoy haciendo en la parte de alimentación. ¿Cómo está mi cuerpo? Evaluación ya más que nada física, una evaluación de composición corporal para ver en cuánto estoy de peso, cuánto tengo porcentaje de grasa, cuánto tengo porcentaje de masa muscular. Y arrancamos también preguntándole a la persona, a la paciente, a la clienta, cómo está llevando hoy en día su alimentación, qué cambios ha tenido, si tiene ansiedad por comer dulce, qué estrategia se puede ir moviendo. Es muy, es muy diferente para cada persona. Pero, por ejemplo, si tengo, que es lo que normalmente se repite, me da mucha ansiedad en la noche comer dulce. ¿Cómo hago con eso? Una de las estrategias que me encanta aplicar con mis chicas es que tratemos de modificar ciertas cosas y dándole a mi cuerpo desde la mañana dulce. Por ejemplo, puedo cambiar el desayuno por un desayuno más dulce en vez de salado. Se me ocurre pancakes, que pueda ponerle frutas, que pueda ponerle más azúcar de esta forma natural. O si es que puedo reemplazar o si me encanta el chocolate, puedo consumir chocolate. Pero le comienzo a dar a mi cuerpo desde el día lo que me va a pedir en la noche. No es bien en la noche. ¿Por qué en la noche? En la noche si yo le doy azúcar, si yo le doy grasa, eso no tiene mucha, no es muy estratégico porque me voy a ir a descansar. Y eso se convierte en grasa, se acumula a mi cuerpo y no es beneficioso. La idea no es dejar de un lado o llevar un listado enorme de cosas restringidas que no puedo comer, sino más bien tratar de buscar estrategias para reemplazar en algo mucho más saludable y que sí le estoy aportando a mi cuerpo. No le estoy quitando lo que me pide, le estoy reemplazando, le estoy dando, lo estoy consintiendo. Ok, muy bien Marcela. Vamos a ir a esta parte de cuando las mujeres están en la etapa de posparto y todavía tienen esas ganas de comer mucho, mucho, mucho. Porque cuando uno está embarazada uno come mucho y es normal comer mucho porque estás comiendo también por la otra personita que está en ti. Sí, y en ese proceso hemos aumentado un poco más de comida cada mes y no nos hemos dado cuenta que estamos comiendo de más. No nos hemos dado cuenta porque se va aumentando el apetito parcialmente cada mes y cuando termina el posparto nos quedamos con esa cantidad de alimentación, esa cantidad de alimentos, perdón. ¿Cómo hacer la mujer para que pueda darse cuenta que ya no es el mismo ritmo de cantidad de alimentos que tiene que ingerir? Es importante primero que determinemos algo como punto inicial. Si yo estoy, si yo decidí dar de lactar o no dar de lactar. Dependiendo de eso podría decir, ok, vamos a hacer un régimen en el que me voy a direccionar a través de porciones adecuadas para mi cuerpo. Entonces, no es sacar carbohidratos, no es sacar a un determinado alimento, sino que es más bien medir qué es lo que necesita mi cuerpo. A través de porciones yo voy a trabajar para ver qué es lo que requiero. Primero en tener presente en qué peso estoy, cuántos kilos he subido en mi embarazo y cuánto tengo de más. Yo siempre sé decir cuánta grasa que no me pertenece tengo en mi cuerpo. De acuerdo a eso es que voy a establecer. Pero siempre y lo más cómodo es trabajar por porciones. Es decir, normalmente, yo siempre digo, bueno, tengo el puño de mi mano para el tema de carbohidratos. Si yo me doy cuenta que estoy poniendo más carbohidratos, lo normal, voy a tratar como de ir reduciendo de a poco. Me gusta mucho el ejemplo cuando, cuando digo en un plato ecuatoriano siempre tengo arroz, menestra y carne, arroz, menestra y pollo, ¿verdad? Y patacones de paso. Y patacones. O maduro frito. Ya, correcto. Entonces, si yo normalmente me sirvo la misma porción, dos puños de mano de arroz, dos puños de mano de carbohidratos, ahí me estoy ya excediendo. Y hay una señal de que digo, no, no, sí puedo, no tiene sentido si solo como menestra y proteína. O sea, como que no tiene, la idea es arroz, menestra, patacones y todo. Entonces, bajarle un poquito a las porciones. Si tengo mi plato, no le voy a poner la mitad del carbohidrato, sino que voy a reducir esa porción. Entonces, de ahí a poco voy midiendo. También controlar el tema de la noche. Más bien reducir un poco los carbohidratos. Si es el caso que tengo sobrepeso o tengo un número determinado de kilos extra. Porque lo ha adquirido en el tema del embarazo. Que es normal. Pero siempre lo voy a hacer de manera progresiva. Perfecto. Bueno, con esto que está explicando Marcela, nos vamos a ir a un corte. Y usted que terminó su embarazo, está en la etapa de posparto, sin embargo, ha perdido mucho peso. ¿Qué debería hacer? ¿Hay que comer y comer y comer? ¿O hay que buscar asesoría para saber qué comer? Con esta pregunta nos vamos. Ya regresamos. Adelante producción. Ya estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa. Y estoy con Marcela Benavides. Estamos hablando de la importancia de una buena nutrición después del posparto. Y bueno, por lo general siempre nos preocupamos de que estamos sobrepasadas de peso en esta etapa. Pero, ¿qué ocurre con las mujeres que tienen muy bajo peso después del embarazo? ¿Qué es lo recomendable, Marcela? Me encanta este tema porque es mi caso. Normalmente trato mucho cuando tienen sobrepeso, pero muy pocos me ha tocado la experiencia que yo he vivido, por ejemplo. Yo sé que en el proceso, porque yo sí decido, en mis dos embarazos decidí dar de lactar. Y eso también me resta, nos resta energía, nos resta ese consumo de los alimentos que estamos ingresando, se van por ahí también. O sea, yo lo he sentido así, como uno dice, uy, me siento chupada. Pero es muy importante que yo tenga en consideración que es un proceso, que siempre va a trabajar en mi mente y voy a decir, bueno, no me voy a dejar de un lado. Sí, está bien. Voy a implementar más bien, no en reducir porciones, sino más bien en aumentar ciertas porciones o ciertas estrategias que me van a ayudar a nutrir mi cuerpo. No estar como, no es como alimentarlo sano, sí, es alimentarlo sano, pero lo ideal es nutrir, darle los nutrientes necesarios que mi cuerpo requiere. Entonces, para el tema de como entender primero que es un proceso, que sí puede haber la ocasión de que yo baje mucho de peso, pero si yo tengo ok en la parte de alimentación, que me estoy nutriendo, que me estoy alimentando, pues voy a mantener la calma, porque eso va a regresar. O sea, no significa de que si porque bajé de peso yo estoy desnutrida. No siempre pasa así. Ok, muy bien. No siempre pasa así, no que es parte del proceso. La mala noche, estoy dando de lactar, como en los primeros meses, como a deshoras. Entonces, todo eso influye en nuestro cuerpo y cobra factura y se ve de manera visible. Muy bien. Una recomendación que le puedo dar como terapeuta familiar es coma unas cinco comidas o unas seis comidas en el día. En mi caso, como tengo que trabajar con muchas mujeres también en estas situaciones que les da depresión porque se ven en cambio muy delgadas y no pueden ni siquiera dormir y comienzan con los atracones. Los atracones son exceso de comida en la noche antes de dormir porque tienen desesperación, lloran, se deprimen. Lo que les recomiendo es que coma cinco o seis veces al día. Se levanta en el desayuno, coma rico, coma lo que usted quiera, coma lo que le provoque. Pero a las diez de la mañana, vuelva a comer. Después a la una de la tarde, almuerce. Lo que usted desee es almorzar. Tipo cuatro de la tarde, vuelva a comer algo a las cinco de la tarde. Y en la noche o a veces a las seis de la tarde, seis y media, puede comer algo como un snack. Y a las siete, ocho de la noche que está la familia reunida, si es de volver a comer, coma nuevamente. Esto no le va a hacer que su estómago se expanda en exceso porque no es que está en ese momento comiendo y llenando el estómago. Y el estómago es como una vejiga, se va a inflar. Sino que usted está comiendo unas cinco o seis comidas en el día a diferentes horas. El estómago lo va a poder digerir bien y usted va a poder estar con esas calorías o con esos nutrientes que necesita. No soy nutricionista, sin embargo, eso es lo que la experiencia de un año y otro año y otro año de estar en la práctica terapéutica es lo que he visto que le funciona bien a las mujeres que pierden mucho, mucho peso después del embarazo. En este tema de comer varias comidas al día, Marcela, ¿qué deberían evitar cuando son muchas comidas en el día? Me gustaría añadir un poco lo que dijiste y es que es verdad, efectivamente a ciertas mujeres y es cuestión de que tú das ese consejo y uno como profesional puede dar ese consejo. De hecho, muchos nutricionistas, bueno, yo tengo especialidad en nutrición deportiva, pero puede que funcione a como no puede que funcione. Porque puedo que no cubra las cinco comidas al día por ese mismo tiempo que requiere mi hijo, en el que estoy agobiada, en el que quiero más bien descansar en vez de comer. Pero lo importante es que más bien te bases de menos a más. Porque me gusta hacer también esa otra alternativa, esa otra opción, es que cubras las tres comidas principales. O puedes hacer, de hecho, hay personas que hacen dos comidas principales. Si yo hago esas dos comidas bien, es decir, que no voy a comer poco, sino que voy a extender un poco más mis porciones, ya eso me va a permitir que yo esté ok con el tema de la nutrición. Yo creo que, si bien es cierto, es importante a nuestro estómago estimularlo. Nuestro estómago como un músculo puede ensancharse, así como puede encogerse, dependiendo del estímulo que yo le estoy dando. Pero sí es importante que como otra opción que puedo comer, pueda ser sin comida. Si tengo a alguien que me ayude, que esté como, y es muy importante, yo digo, cuando yo estoy en mis dos embarazos, si tuve a alguien que me estuvo como dando ese tiempo, oye ya, me acuerdo en el primero, cuando fui primeriza de mi hija, era como, levántate a comer, porque a veces uno un día ni la fuerza levantarse a comer, porque es algo nuevo, está dando lactar, etc. Entonces, por lo menos cubrir de dos a tres comidas principales, voy a estar bien. Si puedo hacer cinco, como tu recomendación, magnífico. Pero también es como, dependiendo de la situación de la que esté la mujer. Entonces, ¿qué recomendaciones daría? Más bien que trate a sí mismo, aplica para todos. Si es que quiero mantener el peso, si quiero subir un poco más de peso o quiero bajar, evitar, evitar cosas azucaradas, lácteos en la noche que me puedan de pronto no hacer dormir bien, me puedan poner un poco inflamada, le estoy dando energía a mi cuerpo cuando tiene que estar en completo descanso. Entonces, no tiene mucha como, no hay mucha estrategia detrás consumir cosas azucaradas o cosas de lácteos o muchas grasas en la noche. Si voy a descansar, necesito darle a mi cuerpo algo que se sienta en calma, que se sienta relajado, una proteína con ensalada. Eso me va, le estoy dando también a mi cuerpo algo que está acorde a lo que yo voy a hacer después. Muy bien, muy buena recomendación de Marcela. Siempre evitemos los dulces. Los dulces no son nutritivos, los dulces nos hacen subir mucho de peso y pueden alterar drásticamente nuestro metabolismo, especialmente cuando hemos perdido mucho peso después del embarazo. Así que, es una recomendación, tómalo en cuenta. A veces al café se le pone mucho azúcar o dice, hay unas galletitas o está picando algún dulce. Pues, eso quítelo y más bien trate de comer alimentos nutritivos. Con esto nos vamos a un corte. Recuerde, estamos en nuestro programa Karina en Casa. Ya regresamos. Estamos en nuestro programa Karina en Casa, ya en el último bloque, hablando de este tema muy importante que es la nutrición después del embarazo. En el primer bloque hablamos siempre de esta situación que se presenta en las mujeres, que es la subida de peso, ¿sí? Por lo general siempre se habla de este tema. La gente sube de peso, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? Pero, ¿qué ocurre con muchas mujeres, muchas, muchas, que bajan drásticamente de peso en el embarazo y después del embarazo? Y ahí vemos que es necesario duplicar las porciones de comida, comer un poquito más y también cuidar lo que estamos comiendo. Porque puede haber un cambio en el metabolismo de esta paciente y puede traer como consecuencias diferentes tipos de enfermedades. Esto es con Marcela Benavides. Marcela nos está dando unas orientaciones al respecto. Marcela, yo me acuerdo de nuestras abuelas, abuelos que decían, estás embarazada, hay que tomar cuáquer, hay que tomar coladita de manzana, coladita de plátano, coladita de cuáquer. Y nos bombardeaban, me acuerdo, con todo esto. Yo no lo viví mucho. Una de mis hermanas mayores me decía, Karina, tiene que tomar la coladita. Pero mi abuela, me acuerdo de mi madre, que tuvo 12 hijos, siempre nos dio de lactar hasta los 3 años de edad, porque tenía bastante leche y además comía muy bien. Y eso era una buena salud que ella tenía. ¿Qué deberían hacer estas madres, estas mujeres que nos están viendo, quizás también para tener más leche y que esa nutrición que están todos los días consumiendo les haga buen? Mira, Karina. Les haga bien para su cuerpo. Ajá, en base a mi experiencia, te cuento que yo sí, yo sí tomé las coladas y a mí me fue súper bien, de hecho, pero lo consumí en la mañana. Una vez que terminaba de lactar, me la tomaba, realmente pienso más bien y lo he investigado, que es un mito, sin embargo, le va a funcionar, también trabaja la parte mental, o sea, si tú crees, puede suceder. Así que no tuve problemas en el tema de lactar. Yo creo que sí funciona, ¿por qué? Porque yo he entrevistado a muchas mujeres, doctoras, expertas en lactancia, indican que lo que tú necesitas para producir leche es agua. Tu cuerpo necesita agua para producir sangre y agua y sangre tenemos leche. Entonces, si tomas colada, la colada es líquido y si tomas muchas coladas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tu cuerpo está recibiendo la suficiente cantidad de líquidos para producir la leche. Entonces, creo que si usted está viendo ese programa, su familia, sus abuelitas, su mamá le dicen tómate la coladita, pues tómate la coladita para que tengas leche, especialmente si no, si has perdido mucho peso. Ahora, si has subido de peso y te preocupa que la colada te engorde, haz como dice Marcela, en la mañana tómate la colada. O combínala con agua, o sea, es que básicamente es hidratación. Para generar más leche es hidratación, por eso digo, o sea, no es como que es necesario. La persona que me ayudó en el tema de lactancia, sí nos dijo, la colada después de dar las tomas, la colada después... Y pues bueno, yo tampoco quería entrar en conflicto. Yo sí soy muy abierta y como hace mucho yo dije, bueno, si alguien te lo hace con todo el amor del mundo, hay mucha intención detrás, lo voy a aceptar. O sea, eso me va a hacer bien, porque ella no tiene mala intención conmigo, lo está haciendo con cariño, a mí me gusta, pues ¿por qué no lo voy a probar? A mí me encanta la colada de plátano, me encanta la colada de manzana. Y cuando yo estaba embarazada, yo me tomaba las coladitas y cuando estaba dando de lactar, también tenía esas coladitas más el batido que mi esposo, me fue muy engreidor en toda esa etapa. Y realmente lo disfruté. Así que usted que está viendo ese programa, es necesario que se alimente bien. Es necesario que su hijo también esté bien alimentado, porque todos los nutrientes que usted consume a través de los alimentos, eso también pasa a la leche y su niño va a tener una buena calidad de leche y también a nivel emocional y mental. A nivel emocional, a nivel mental, ¿qué deberían hacer estas mujeres que nos están viendo para que estén más felices en esta etapa de postparto? Y está combinado con la nutrición, Marcela. No nos olvidemos que antes de ser madres, somos mujeres. Entonces, trabajar mucho esa parte de cómo nos vemos. O sea, no nos está gustando algo que vemos al espejo, sí, ok, porque estamos como más delgadas o como estamos con más peso, pero ¿qué puedo hacer para incentivarme a que eso tenga también coherencia? Entonces, ¿hay algo que puedo hacer en este momento de la vida? Sí hay algo. ¿Me puedo arreglar? ¿Me puedo, como ya lo habíamos hablado anteriormente, me puedo levantar un poco antes o pedir ayuda? Es muy importante y creo que esta etapa es esencial para delegar. Porque, si bien es cierto, podemos con todo, pero no con todo a la vez. Eso es muy importante que tengamos presente. Podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y es importante también como pedir esa ayuda, reconocer que necesitamos la ayuda de nuestra pareja, de nuestros familiares, de alguien que podamos tener el recurso para contratar a alguien que nos asista. Entonces, es importante todo esto y de qué manera yo voy a delegar también para darme tiempo para mí. Para darme tiempo, si es que me gusta bailar, pues de pronto me voy a dar un tiempito de esto, que alguien me tenga el bebé y voy a hacer una actividad que me guste. Para ir poco a poco cultivando eso. Porque primero soy yo. Si yo estoy bien, entonces el resto se va a contagiar. Depende de uno también el estado emocional de su hijo. Así es, también depende de uno. Es muy importante trabajar, no dejar de un lado eso. Primero por nosotros y por ende a veces dices, muero por mi hijo. Pero, ¿por qué no mejor vives por tu hijo? Me encantó esa parte que dijo Marcela. Y usted que está viendo este programa, también recuerde que puede ponerse un tiempo para estar en esa etapa de posparto. Un año. Un año o nueve meses. Y usted diga, durante este año voy a comer todo lo que quiero. No voy a eximirme absolutamente de nada. Voy a disfrutarlo. Voy a estar feliz en casa también, comiendo, preparándome lo que desee. Y no voy a estar preocupándome si es que estoy muy subida de peso. Pero si está muy baja de peso, sí le recomiendo que se preocupe un poquito y haga las correcciones adecuadas para que su cuerpo se fortalezca. Porque es necesario que usted esté fuerte. El bebé está pequeño en este momento, pero ese niño va a crecer un año, dos años. Usted va a tener que estarlo cargando, corriendo, agachándose. Y usted necesita energía, necesita vitalidad y necesita estar con buen estado de ánimo. Y el buen estado de ánimo lo da la buena alimentación. ¿Algún último consejo para cerrar ya, Marcela? Algo muy importante que mencionabas y es que no nos olvidemos que somos seres integrales. Podemos trabajar al mismo tiempo ciertas áreas y podemos cubrir para tener ese ánimo, esa energía, esa vitalidad, ese propósito de que sí, bien, me quiero ver físicamente, pero si quiero salir con mis hijos a jugar, un hijo requiere mucha energía, mucho estado físico. Entonces, debo ya darle cuidado y prepararme para eso. Sea que esté subida de peso o sea que esté baja de peso. De ambos lados, el ejercicio, la buena alimentación y lo que le riego a mi mente, a mis emociones, es muy importante. Podría comenzar a escuchar podcast. Yo sé que a veces como leer en esta etapa es un poco más complejo, pero tengo muchos recursos y de hecho gratuitos que puedo ir cultivando. Escuchar temas de la maternidad, de estrategias, es súper importante y creo que también depende uno ya comenzar a tomar acción. Muy bien, Marcela. Muy bien. Muchísimas gracias, Marcela, por haber estado en nuestro programa, por haber dado todas esas lindas recomendaciones. Yo sé que a todas las mujeres que vieron hoy nuestro programa les ha encantado. Así que escríbame al 0999-890-997, deme sus opiniones del programa y también qué temas usted quiere que tratemos para así ayudarla, orientarla y hacer de su vida y familia un pedacito de cielo. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar. Nos vemos mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!